Dios les bendiga, buenas tardes a todos, damos una bienvenida a cada persona, a cada hermano o hermana que está aquí este domingo, es un día para adorar al Señor, todos los días son para adorar al Señor, pero el propósito de los domingos es venir aquí a la iglesia donde todos juntos adoramos el nombre del Señor, ese debe ser nuestro propósito, amén. Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a adorar para empezar el servicio, pero antes quiero leerles dos versículos del capítulo 13 del libro de los hebreos, en el versículo 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que siempre tenemos que tratar de siempre que sea al alcance de nuestra mano ayudar a alguien que esté necesitado, muchas veces puede ser con una palabra de aliento, una oración, una llamada por teléfono y algunas veces siempre que esté en nuestra mano ayudar tal vez financieramente a alguien que lo necesite. Vamos a orar y luego le vamos a orar a los hermanos de la alabanza para que juntos adoremos al Señor. Amado Dios, en esta hora queremos darte gracias Padre porque Tú estás siempre a nuestro lado Señor, porque Tú no estás esperando Señor que nosotros estemos dispuestos a adorarte, Tú siempre estás, aunque debe ser nuestro propósito, pero Tú no dependes de ellos Señor, nosotros dependemos de que te abremos para adorarte, para darte gracias Señor, para reconocer que Tú eres nuestro Dios. Así que en esta hora a través de nuestra, de esta pequeña oración, a través de la alabanza y la oración que nuestros hermanos van a dirigir, que dispongamos nuestro corazón para adorar y bendecir Tu nombre Señor, dándote gracias por todo, 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 porque todo no queda nada afuera de lo que Tú nos das, viene precisamente de Ti. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre bendito de Tu Hijo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga hermanos una vez más. en esta tarde tan hermosa que el Señor nos ha dado un sol muy bonito y este les invito a que vayamos a Efesios 2 y la palabra de Dios dice así y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que rico en misericordia por su gran amor que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en esta en esta tarde vamos a alabar a Dios porque Él nos dio esa gracia, esa misericordia y Señor en este momento presentamos estas alabanzas delante de Ti Señor ministra nuestras vidas Padre a través de Tu Palabra Santa Amén 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 Pecado se volvió aunque no lo conoció fuimos hechos en él justicia de Dios Él se humilló llevando la cruz amor asombroso amor asombroso Jesús, el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús, el Mesías, sobre todo es. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor, la tierra tembló y el velo se rasgó, amor asombroso, amor asombroso. Jesús, el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús, el Mesías. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Jesús, 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 el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús, el Mesías, sobre todo es. Jesús, Jesús, el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús, el Mesías, sobre todo es. Jesús, Jesús, el Mesías, sobre todo es. Gracias, Señor, Jesús, Jesús, el Mesías, sobre todo es. Y lo seguimos exaltando y alabando a nuestro Señor, por quien Él es. Señor, tú rompes, Padre, el poder del pecado, como hemos leído en la palabra, Señor. Es por gracia que somos salvos, Señor. Queremos seguir exaltándote, Señor, por esa gracia sublime que tú nos has dado, Padre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos todos. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Jesús, tu vida viste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. Dios, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Jesús, tu vida viste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno es gracias sublime. Digno es, perfecto es tu amor, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Si Señor te adoramos Padre Por lo que tú has hecho en nosotros Señor Y seguimos dándote gracias Padre Gracias por la cruz oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado ahí Supli mi amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor oh Dios Tus manos lavadas por mí Me has lavado hoy Señor Con vosotros tu abrazo y tu perdón Gracias por la cruz oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado ahí Supli mi amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor oh Dios Tu gracia me salvó Tus manos lavadas por mí Me has lavado hoy Señor Conozco hoy tu abrazo y tu perdón Tu eres el Señor Tú es el Señor Que en su nombre está Y hoy te coronamos, Rey, Rey, nascó, oh, Rey, Señor, Señor, Jesús, Señor, Dios. El amado del cielo en la cruz murió, digno es el Señor, Dios, 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 Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado a mí, suplí mi amor, de gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh, Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, que en su trono está. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Digno eres Señor Digno de suprema alabanza Padre Damos toda la gloria al Señor Toda la honra es para ti Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro ahí me abre de postrar Y mi canto miré Y mi voz oirás entre las multitudes Cantar Digno es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro ahí me abre de postrar Y mi canto miré A millones proclamándote rey Y mi canto miré Y mi voz oirás entre las multitudes Cantar Digno es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que hiciste es por Él Gracias Señor Jesús por todo lo que has hecho Te adoramos Señor Padre Santo Por dar tu cuerpo en esa cruz Dios Digno eres Señor Padre Santo Por todo lo que has hecho En cada una de nuestras vidas Señor Te adoramos Señor Jesús Te adoramos Aleluya Ya que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que hiciste es por Él Todo lo que hiciste es por Él Adoramos al Señor que es todopoderoso Y que reina por los siglos Amén Gracias Señor Gloria a Dios Así es Digno es el Cordero ¿Acaso hay otro? Pueden tomar sus lugares Pero los que tienen sus niños Pueden pasar a la clase ahí abajo Con las maestras Tenemos algunos anuncios que dar Ahora Si alguien necesita un folletito como este Para que dé seguimiento a los anuncios Más que nada lo más importante es A la hora de la predicación del pastor Los que no lo hagan tan seguido No quitan la que puede dar seguimiento Y tomar notas Solamente si alguien necesita Por favor levante su mano Y le sugieres Le van a hacer llegar Un folletito de estos Como les decía Ahora tenemos bastantes Algunos anuncios Bueno los mismos Pero hay algunos Que Algunos eventos importantes Que hay en estas fechas A seguir Por ahí hay un video No sé si todavía Pero mientras vamos a A dar algo de los anuncios Que tenemos Como saben todos los miércoles Las actividades que tenemos Aquí en nuestra iglesia Es precisamente hoy El domingo de la oración Donde estamos todos juntos Y los miércoles tenemos Lo que regularmente Se le llama grupos pequeños ¿Verdad? O los grupos de hogar Depende del nombre que se leen Otros tenemos Aquí los miércoles En las instalaciones de abajo ¿Verdad? Todos los miércoles Tenemos de 6 a 7 oración Y de 7 en adelante Tenemos la clase Que damos un repaso A lo que se habló Aquí el domingo Y también recordando Que cada primer miércoles Del mes Tenemos una clase especial Para hombres y mujeres Es el único día Que tenemos una clase Especial Se puede decir así Hace precisamente Dos miércoles Tenemos una clase Muy 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 bonita Muy motivadora De parte de nuestros hermanos Rafael y Verónica Que hablaron sobre el matrimonio Pasamos un rato Y aprendiendo sobre todo Nosotros a pesar de que Ya tenemos algunos años De casados Todavía seguimos aprendiendo El rol de Dios El rol, perdón Bueno, el rol que Dios Quiere del hombre y la mujer En el matrimonio Y este miércoles Tenemos una clase De membresía Para aquellas personas Que han estado ya asistiendo Bueno, no importa Si usted quiere ser miembro De la iglesia, ¿verdad? Si está interesado en esto Puede asistir este miércoles De las 7 de la noche O 7 de la tarde Nada 7 de la tarde Porque está en oscurece, ¿verdad? En adelante Tenemos la clase De membresía La va a impartir Nuestro pastor Nico Así que repito El que esté interesado Es bienvenido No tiene que anotarse Simplemente puede venir El miércoles Y puede tomar su clase Y como decía También, ¿verdad? Los miércoles Tenemos que ya había hecho La oración De 6 a 7 También tenemos Una venta de garage Que tiene la iglesia Village Valor Los 5 campus que hay Que va a ser en Sugar Grove Va a ser este 28 y 29 De mayo Es dentro de 2 2 fines de semana Por favor Si están Están pidiendo voluntarios Si aquel que esté interesado Por favor Háganoselo saber A Mari O al pastor La hermana Mari No está hoy Pero de todos modos Como decía Se le puede al pastor O cualquiera de los ancianos O de los líderes Acercar Si quiere ser Voluntario Para la venta De garage Recordemos que la venta De garage El propósito es Para apoyar las misiones Es un evento especial Para que haya Un apoyo un poquito Financiero Un poquito más amplio Para las misiones Pero también sabemos Que con nosotros Ahorita vamos a hablar De eso Nuestras ofrendas Y nuestros diemos Apoyamos esa parte De las misiones Estamos también Aquellas personas Que estén interesadas En servir En cualquier área De la iglesia Se necesitan maestros De niños Se necesitan mujeres Se necesita gente Que siempre hay algo Que hacer Recoger Al final Cosas así Que no importa Lo que estemos dispuestos En su corazón A hacer Lo importante Es servir para el Señor Así que Si están también Interesados En ser parte De involucrarse En el servicio De la iglesia Igual también Con Mari Con cualquiera De los mujeres Con el En este caso Con Everardo O también Cualquiera De los ancianos Tenemos también Clases para los niños Todos los domingos Como ahora los niños Acaban de pasar Hace rato Y los miércoles También Los niños También tienen Su clase especial Los miércoles Ellos son los únicos Que tienen Su clase separada De nosotros Los niños Y son también Los miércoles Bueno Hoy a las 2 de la Cuando ya pasamos Los niños para allá Y los miércoles A las 6 de la tarde Con la maestra Miquela También pueden Registrarse Tenemos también Los miércoles Bueno Este miércoles Decía Va a ser la clase De la membresía Pero también Los miércoles Anteriores Hemos estado Teniendo con nuestro Pastor Clases de evangelismo Y discipulado Probablemente Algunos de ustedes Que estén interesados Tal vez ya tengan Más experiencia O saben Hay más facilidad De palabra Más facilidad Para hacerlo De evangelizar Como evangelizar Las personas Porque es nuestro propósito En Mateo 28 Jesús dijo Ir por todo mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Así que Y hacer los discípulos Pero algunos Tal vez De ustedes Ya tienen Más experiencia Y todo Pero a todos Nos ha estado Sirviendo Las clases Que hemos tenido Los miércoles Por el pastor Y han sido También de mucha Edificación El 28 de junio En adelante Tenemos la escuela Bíblica De vacaciones También Entonces También Probablemente Se da un poquito De información Más adelante Todavía falta Un poquito Más de un mes Pero también El que esté Interesado Como voluntario Se puede anotar Con la maestra Miquela ¿El video Está listo Pastor? Parece que tenemos Un video Sobre una información Un poquito más amplia De la venta De ganas Probablemente Creo que va a estar En inglés Pero Creo que la mayoría De nosotros Entendemos Y si no Pues explicamos Un poquito Al final Si está el video Disponible Ok Como sabemos Cada Cada domingo En esta etapa Del mes Tenemos un domingo Especial Domingo de las De familias Domingo de testimonios Y este domingo Toca la ocasión De estar Apoyando Y orando Los misioneros A los misioneros Que están De otro País O fuera Más bien En otro País Sirviéndole al Señor Y en esta ocasión Vamos a Especialmente Quisiera hacer La mención De Pablo Y Fiorella Ramírez Que están En Argentina Ellos Tienen una Una misión En Argentina Donde van Y establecen Iglesias En En partes Donde no hay Donde el evangelio No ha llegado Tan amplio Entonces Pero ahorita Después de queremos Estar el video Ok Vamos a pasar el video Y ahorita Oramos por ellos Los misioneros Misioneros Dejarlo en social media Pass out postcards Y aquí es un gran Pique una de estas Yard Signs En tu camino Y ponerlo en tu Yard Next Sunday May 23rd Es increíble How effective Yard Signs Are Thanks Village For helping Us promote This event So that we Can be a Blessing To our Community Ok Ahí tuvimos La información Así que Puedes Tratar Donativos Y sobre todo Si quiere ir Ese día Como decía Como voluntario Y también Apoyar Para Regularmente Son cosas Que están En buen servicio A casi Todo En buen estado Lo único Que no aceptan Es Como dijo Ella Electrónicos Ni muebles Pero Todo lo demás Y sobre todo Estar yendo A apoyar Un poco A ayudar Si lo desea Pero también Podemos ir Y cooperar Con algo Así que Como decía Vamos a orar Por Pablo Y Fiorella Ramírez Sobre todo Porque Parece que Se han contagiado Del coronavirus Y ella está embarazada Entonces pues Hay que estar Que el señor Tome Control De su salud Porque Pues sabemos Lo delicado Que es esta Esta situación Sobre todo Para ella Que está embarazada Así que Le voy a pedir Por favor Que hayan Que está Enquilen su rostro Y vamos a orar Por ellos Y deseo Su nombre Es un Pablo Y Fiorella Ramírez Y son misioneros En Argentina Vamos a orar Amado Dios En esta Oración Disponemos De unos cuantos Segundos Para poner En tus manos Esta petición Sobre todo Orar por la vida Y la salud De Pablo Y Fiorella Ramírez En Argentina Señor En especial Por esta Situación Del virus Que han sido Contagiados Por el Coronavirus Señor Para que tú Puedas tomar Control De su salud Para que tú Puedas Ellos te están Sirviendo Señor Sabemos que tú Tienes cuidado De ellos Padre Y también Sabemos que En tu amor Y tu misericordia Tú puedes Sanarles Tú puedes Quitar ese virus En el momento Que tú quieras Padre Como sea Tu voluntad Pero más que nada Que tomes Control del embarazo De la hermana Fiorella Señor Con esta situación De que está En espera De un bebé Que no haya Ninguna complicación Que su bebé No tenga Ninguna complicación Tampoco Por esa situación Padre Sobre todo Que los cuidas Bendice sus vidas Allá donde están Suple Sus necesidades Señor Pero también Ponemos Ponen sus corazones O nosotros Tengamos el deseo Nuestro corazón De apoyar la misión No solamente a ellos Sino cualquier misionero Que esté Apoyado por las iglesias De Village Balbo Te lo pedimos Todo esto Señor Y te damos gracias En el nombre Bendito De tu Hijo Jesús Amén Por último Ya nada más para Ahí mismo en su Folletito Viene Yo sé que muchas veces A veces no nos gusta Hablar o que se hable De esto De las ofrendas Pero Esa es la 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 Parte que Dios pide A nosotros A la fidelidad En cuanto a los diezmos Y las ofrendas Y yo le aseguro Con todo mi corazón Porque la Biblia lo dice No porque yo le diga Que Dios lo va a bendecir Si usted da su corazón Ni siembra Para la obra de Dios La obra de Dios Es extensa Y sirve para Los edificios Para Para las misiones Para muchas cosas ¿Verdad? Que Que no todo es gratis ¿Verdad? No viene la electricidad Por arte de magia ¿Verdad? Ni Ni los edificios Se pagan solos Así que Pero Dios es bueno Así que Allá atrás Están las cajitas La mayoría Los que ya estaban Se puede depositar Su sobrecito Que venía Ahí en la En sus folletos Y ya para Finalizar Disculpen Del tiempo Que ha sido Un poco extenso Vamos a orar Y luego enseguida Le damos el lugar A nuestro pastor Para Para escuchar la palabra Amén Vamos a orar Para las ofrendas Y luego pueden pasar ahí Y enseguida Nuestro pastor Pasa para tomar el lugar Amado Dios Nuevamente Te damos gracias Y en esta ocasión Muy especial Para orar Por las ofrendas Los diezmos Padre Que tú bendigas A cada uno de nosotros A cada persona Que ha dispuesto Su corazón Para apoyar financieramente La obra Sabemos Padre Que tú no necesitas De nuestras finanzas Pero sabemos Que es bueno Sembrar para el reino Y sabemos Que hay necesidades Que cubrir Eso es lo más importante Que no haya Nuestro corazón Duda O incertidumbre De por qué O para qué Sino que tengamos Realmente La disposición De dar Con un corazón Alegre Como dice Tu palabra Bendice Cada persona Que da Señor Y todo esto Te lo pedimos Nuevamente En nombre bendito De tu hijo Jesús Amén Así que puede Tomarse unos momentitos Para pasar Y dejar la ofrenda Ahí atrás Y que Dios los bendiga Y enseguida Nuestro pastor Va a pasar Y ese es lo más importante Y eso es lo más importante Y eso es lo más importante Amén. 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 Muy bien, Dios los bendiga hermanos, qué gusto verlos el día de hoy. Siempre una alegría, un gozo el poder estar juntos, ¿verdad? Y algunos ausentes seguramente en estos días, graduaciones, promociones, ¿verdad? Viajes, entiendo que a veces es necesario también. O algunos también están un poquito delicados de salud, así que estemos orando por ellos, hermanos que están delicados. Sabemos nuestra hermana Jenny, por ejemplo, está en ese tratamiento, que ya lo hemos anunciado. Así que no dejemos de estar orando, por eso les invitamos también los días miércoles al tiempo de la oración, ahí a las seis, seis quince empezamos, ¿no? Más o menos, pero vengan para estar orando, intercediendo unos por otros. Quiero también dar hoy día la bienvenida a nuestros visitantes, tenemos, aunque tal vez la hemos visto antes, no sé, pero Karen Ochoa, Karen Ochoa, ¿está ahí Karen Ochoa? Ahí está, a ver, levante la mano Karen, ahí está, muy bien. Y Marta López también, ¿no es cierto? Pero Marta sí la hemos visto, estuvo en Colombia y ya está nuevamente con nosotros, así que bienvenida otra vez Marta. Ah, y también tenemos, ¿verdad? Antonio, Mireia y Emanuel, pequeño Emanuel, que han venido aquí, están adelante. Le damos la bienvenida. Ellos han estado viniendo a Huasco, pero creo que les queda más cerca aquí, entonces, primero Dios, nos van a estar acompañando, así que, qué bueno, gracias a Dios damos por sus vidas. Y este, bien, vamos entonces, ahora sí, les invito por favor a abrir sus Biblias. Vamos hoy día a acabar con este hermoso libro, el libro de Hebreos, ¿ok? Hebreos, y ha sido una jornada muy bonita, un tiempo, aprender, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, el héroe más grande de todos los tiempos, ¿ya? Y hemos aprendido sobre su sacrificio, hemos aprendido sobre su sacerdocio, hemos aprendido sobre su gracia y su gran amor para con nosotros. Entonces, hoy día vamos a estar terminando con este hermoso libro. Y este, este libro, pues, ya lo hemos, lo hemos estado viendo ya, me acuerdo, en el verano estábamos allá afuera, lo estábamos hablando, y ya, pues, buen tiempo. Y ya, primero Dios, vamos a tener un tema libre este, este domingo, luego viene el día del Padre, y luego estaremos tratando una nueva serie, una serie que se va a llamar, se va a titular Ayuda, Buscando Ayuda, ¿ok? Y vamos a, primero Dios, tratar temas referentes a adicciones, referentes a lo que es, este, ansiedad, referente a lo que es problemas diarios del día a día que pueden ocurrir, y vamos a tratarlo desde una perspectiva bíblica. Así que les animo, por favor, a que vengan, participen, porque ya no va a ser una serie así en secuencia, sino temas exclusivos, que, pienso yo, van a ser de mucha, mucha utilidad y de mucha bendición para nuestra iglesia. ¿Y para qué? ¿Por qué no? Para otros hermanos también que quieran darse cita, o otras personas conocidos nuestros. Aprovecho también para decirles un anuncio que todavía no ha salido, pero ya lo voy a ir presentando, es que primero Dios, primero Dios, también ahora, este, en el mes de junio, mes de junio va a estar bien cargadito de actividades, ya les voy anunciando, y ya el hermano Octavio nos dio muchas actividades, pero vamos a tener varias cosas, entonces les animo porque, ustedes saben, en el verano hay que aprovecharlo, ¿no es cierto?, porque no dura mucho, así que hay que aprovecharlo y hacer cosas juntos como iglesia. Les decía que en el mes de junio vamos a ver si tenemos una clase, un taller. ¿Qué es un taller? Un taller va a ser por un tiempo, no todo el verano, pero por un tiempo nada más, en el mes de junio vamos a ofrecer un taller que lo vamos a titular Teniendo Dominio Propio, ¿ok?, y vamos a hablar sobre el dominio propio, self-control, como dicen en inglés, vamos a aprender que la palabra de Dios nos llama a tener ese dominio propio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino dice de poder, de amor y de dominio propio, así que les voy a hacer la invitación para que en Huasco, todos los martes a las 7, los que quieran venir, ya les dije hoy día también a los hermanitos de Huasco y a ustedes también, para ser una fuerza común, vamos a ofrecer nada más por el mes de junio esa clase, ese taller Dominio Propio, y aquellas personas que están batallando con sus emociones son bienvenidas, aquellas personas que están batallando con su carácter son bienvenidas, a veces nosotros tenemos un problema, en el hogar de repente alguien no se está portando muy bien y entonces, ay pastor, si yo pudiera tan solo decirle o hacerle y en vez de solucionar el problema le echamos más leña al fuego porque nos desquitamos de repente con los niños o lanzamos los platos, ¿verdad? como en algunos casos se da, en algunos casos, aquí no creo que eso se dé manos, ¿verdad? pero en algunos casos le echamos más leña al fuego y nos descontrolamos cuando la palabra de Dios nos llama a tener dominio propio, ser parte de la solución, ¿ya? y tener el control para no desbordarnos en cosas que pueden hacer las cosas peor, así que les animo, el mes de junio, primero Dios a las siete, va a haber cuidado de niños, así que no tienen que preocuparse, vamos a tener los hermanos que nos ayudan allá en Huasco, como también a Miquela, le estoy pidiendo el favor que nos acompañe, así que los niños van a estar bien atendidos, nada más hágase presente durante el mes de junio, después, claro yo entiendo que hay actividades y cosas que hacer responsabilidades, pero puede usted separar su calendario o de repente usted conoce a alguien que está batallando con su carácter y esta puede ser una bonita oportunidad, según la palabra de Dios, ¿ok? Bien, entonces mencionarles eso, mis hermanos, y ahora sí vamos a ver Hebreos capítulo 13, versículos 17 al 25, lo voy a leer en voz alta y les pido que ustedes sigan con su vista, Hebreos capítulo 13, versículos 17 hasta el último, dice la palabra de Dios así, Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más, os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Amado Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Ahora, Señor, nos disponemos a ver este mensaje y terminar con este hermoso libro de Hebreos. Señor, seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento y a la vez ayudándonos a poner en práctica todo lo aprendido. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Guíanos, enséñanos, ministranos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, el título es la administración pastoral. Todos sabemos que es un pastor, ¿verdad? Un pastor, bueno, primero la idea del pastor viene de aquel pastorado en el campo, ¿no es cierto? El pastor tradicionalmente está ahí con su vara, su callado y sus ovejas y las va guiando a los mejores pastos, luego las va cuidando también. Es todo un trabajo de cuidado, cuidar el rebaño, ¿ok? Y luego también el título o la denominación pastor se da también a las personas que enseñan, a las personas que dirigen, ¿verdad? Pero en sí el término pastor en la Biblia lo vemos muy estructurado en el Salmo 23 y nos da a entender ahí que nuestro buen pastor por excelencia es nuestro Señor, Jehová es el buen pastor, ¿ok? Los pastores que Dios ha instituido en esta tierra se les dice pastores, vamos a ponerla ahí con P minúscula, ¿ok? Son pastores que están ahí para enseñar como su servidor, para orientar, para guiar, para aconsejar, pero son aquellos pastores que están encargados por un tiempo, ¿ya? Pero vamos a ver que hay un gran pastor, porque ahí lo presenta como el gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver los dos tipos de pastores y por eso se llama la administración pastoral. Hoy día vamos a trabajar con la letra E para que se nos haga más fácil recordar, a veces con las letras se nos hace, bueno, a mí en lo particular se me hace más fácil, así que si usted desea, ahí tiene su hojita, puede ahí anotar y así puede recordarse mejor el mensaje de esta tarde. Número uno, vamos a ver pastores de la iglesia, ok, yo me acuerdo de mi primer pastor, mi primer pastor se llamaba Pedro Ortiz, allá en la ciudad donde yo soy de origen y él fue mi primer pastor que me compartió la palabra, conocí al Señor por medio de él, bautizó y tengo ese hermoso y grato recuerdo. Pero de ahí tuve varios pastores también, ¿por qué? Porque luego vine aquí, ¿verdad? con mi familia y conocí a varios diferentes pastores, no lo voy a enumerar todos, que me han ayudado en mi crecimiento espiritual. Y así igual también, a veces las iglesias son pequeñas, hay un pastor, cuando las iglesias son grandes, hay más de un pastor, ¿verdad? Puede haber un pastor de jóvenes, puede haber un pastor asistente, ¿no? Entonces, Dios ha levantado siervos que los conocemos como pastores o líderes para justamente guiar la iglesia de manera temporal, ¿ok? Por eso el primer enciso vamos a ver ahí, si quieren ya anotarle ahí, vamos a ponerle ahí con la E, encargados, ¿ok? Encargados, si quieren agregarle ahí, encargados, terrenales y temporalmente, están encargados terrenal, terrenales, porque son humanos, un pastor es, es un pastor aquí en la tierra es humano, ¿ok? Es de piel y hueso, no es un superdotado, no, no, hermanos, no, también tiene sus emociones, también se puede equivocar, ¿ok? y tenemos que tener cuidado a veces de no irnos ni a un extremo ni al otro extremo, escúchame bien, el día domingo celebramos, ¿qué? El día de la madre, ¿verdad? Y ya les he comentado yo y en buena forma y con mucho cuidado lo digo, tenemos que amar a nuestras madres, tenemos que honrarlas, tenemos que respetarlas, más no, más no, idolatrarlas, porque son humanas, ¿ok? Pero si la palabra de Dios nos dice honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? Es un mandamiento y algo similar ocurre también con los pastores, a los pastores hay que honrarlos, de repente yo debería, no debería predicar esto de otra persona, ¿verdad? Pero bueno, me tocó predicarlo, hay que darles el lugar, pero tampoco hay que tenerlos muy por encima de todo, porque encima de toda persona está nuestro buen pastor, nuestro señor, Jesucristo, ¿ok? Pastor por excelencia, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con lo que alguna vez se denominó pastorlatría, ¿qué quiere decir eso? O sea que, este, pastor, no, no, este asiento es para usted, pastor, le abro a la puerta, pastor, su comida, pastor esto, pastor aquello, o sea, este, no caigamos en eso, no, no, los pastores no los elevemos más, son humanos, como cualquiera, ¿ok? Pero sí, desde luego hay que, hay que, hay que, este, tenerlos en estima y amor, ¿por qué? Porque dice ahí, obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, ¿cómo? Con alegría, entonces el pastor no se esté quejando, ay, que estas ovejas, ay, ¿por qué siempre? ¿no? Sino que lo haga con alegría, ¿ok? Y a veces, hemos conocido colegas, amigos que, a veces han, han, han estado muy frustrados, porque han dado su juventud, han dado su tiempo, han invertido tanto en las personas, y luego las personas muchas veces no corresponden, pero recordemos que la obra del Señor, no es pues para el hombre, sino es para, para Dios, ¿ok? Por eso, hay que tomar eso en cuenta, y, y también, la, la persona aquí, el líder que escribe hebreos, llama a orar por ellos, ¿no? Orad por nosotros, y qué importante es, iglesia amada, iglesia del camino, que ustedes oren por, por su siervo, por su pastor, porque ya les dije, su pastor es de carne y hueso, que ore usted por los ancianos de la iglesia, que también hace una labor pastoral, ¿ok? Que usted ore por sus líderes, así como también oramos por, por los líderes, ¿verdad? del gobierno, como nos llama la palabra, o por nuestros jefes que tengamos, es importante que, estemos orando por ellos también, que Dios los guarde, que Dios los cuide de pecado, que Dios, este, sea, guiando sus pasos, para que puedan enseñar con libertad, ¿ok? Entonces, los pastores de las iglesias, son encarados terrenales, humanos, y temporales, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como ya les dije, en algún momento, Dios me permitió tener diferentes pastores, y a veces los pastores, ya sea que algún día Dios los llama a su presencia, porque no viven para siempre, ¿verdad? aquí en la tierra, o ya sea que tengan que viajar, por repente Dios los llama a una misión especial, o ya sea que usted se vaya a otro lugar, se mude a otro lugar, ya sea lo que, lo que sea que ocurre, sabemos que su presencia muchas veces va a ser temporal, y por eso es bueno que no nos aferremos, demasiado, y nos agarramos como no queriendo deslindarnos de esa persona, porque ellos simplemente son mensajeros que llevan la palabra de Dios, pero todo siervo, todo pastor, tiene que llevar a la gente, o mostrarles la cruz de Cristo, ¿amén hermanos? No es el seguirle a uno, sino seguir a Jesucristo, esa es su misión, su trabajo, enseñar la palabra, entonces, por eso les digo, son terrenales, humanos, y también muchas veces temporales, y en el tiempo que los tenemos, tenemos que ya les dije, amarlos, ¿verdad? Y seguir la dirección que nos dicen, porque al fin y al cabo, ellos han de dar cuentas a Dios, ¿está bien eso hermanos? ¿Amén? Y para mí no es fácil predicar esto ahorita, porque está aquí el pastor hablándoles, pero me toca hoy día enseñarles, y es preciso hacer, así que, ahí les digo, y yo no sé, más adelante Dios, pueda que traiga otra persona, otro pastor, el pastor único tenga que viajar, ustedes saben que el pastor único ha sido misionero, y alguna vez ha estado viajando, pero, este, todo, todo lo que Dios, lo que Dios haga, sea en su tiempo, y siguiendo siempre a Jesucristo, Jesucristo siempre va a tener lo mejor para nosotros, ¿amén hermanos? y Él es nuestro buen pastor, del cual nos habla en el segundo punto, ok, en el segundo punto, vamos a ver ahí, dice, Dios es nuestro gran pastor, ok, Él es nuestro gran pastor, y necesito ser, tres puntos suspensivos, vamos a verlo entonces, que necesito ser, versículos 20 al 21, dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, ¿a quién? a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? ¿cuál es el título? el gran pastor, ok, no un pastor terrenal, sino el gran pastor, ok, el pastor que Él sí no se equivoca, Él sí no es temporal, Él sí es al que tenemos que seguirle, y entregarle nuestra vida, y buscarlo, y hacer lo que Él nos instruye en su palabra, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y de eso se trata el libro de Hebreos, Hebreos nos hace ver, a la luz de estas escrituras, nos hace ver lo que era el antiguo pacto, ya lo hemos predicado aquí en algunas ocasiones, el sacerdocio antiguo, los sacrificios de antes, con lo que es ahora el nuevo pacto, el pacto que es en Cristo Jesús, por su preciosa sangre, ok, y eso es lo que el libro de Hebreos nos enseña, y nos hace recordar de esto, allá terminando, que Él es nuestro gran pastor de las ovejas, por eso necesito que, ahí el enciso que sigue, equipado, ser equipado, si gusta anotarle ahí, ser equipado por Él, para hacer su voluntad, necesitamos ser equipados por nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, para hacer su voluntad, ¿cómo vamos a ser equipados? por medio de su palabra, las escrituras, ok, es algo así, cuando usted empieza un nuevo trabajo, ¿no es cierto? usted empieza un trabajo nuevo, este, llena la aplicación, y no le dicen ya, a ver lo empujan ya, empieza a trabajar, ¿verdad que no va a ser así? vas a tener que ir por un entrenamiento, ¿verdad? de repente una semana, de repente dos semanas, pero vas a tener que, ser entrenado, en cualquier lugar, ok, te van a enseñar, mira, lo que tienes que hacer es, este, coloca esta pieza aquí, luego, este es el lugar para punchar, aquí pon, luego esta es la ropa, no te olvides de usar siempre tus botas, las botas para este trabajo, tu casco, bueno, dependiendo del trabajo, ¿verdad? pero siempre te van a entrenar, te van a equipar, no puede uno enviarte a hacer algo, que tú no sabes hacer, ¿no es cierto? por eso es importante, ser equipado para hacer algo, y luego uno le aprende, entiende las cosas, y ah, así se conectan estos cables, ah, así se hace esto, a ver, voy a usar el ejemplo, los hermanos de alabanza, ¿no es cierto? antes que empezaran a tocar, alguien les ha tenido que enseñar, ¿verdad? nadie le dio una guitarra ahí a Aníbal, ya Aníbal, arréglatelas, no, ¿verdad? ¿qué hace Aníbal? alguien ha tenido que enseñarle, a lo mejor fue su papá, no lo sé, y ya, y todo eso, y así igual, ¿no? Ricky también, creo que tomó clases, no sé, y les van enseñando, los hermanos del sonido también, algunos aprenden muy fácil, muy rápido, ¿no? son visuales, pero igual alguien tiene que explicarles, ah, este botón va para aquí, este para acá, y así, poco a poco se va aprendiendo, ¿ok? entonces uno tiene que ser equipado, cualquier trabajo, cualquier deporte, cualquier actividad, es importante el ser entrenado, el saber lo que uno está haciendo, igual también, vamos a ver que para hacer su voluntad, Dios nos ha dado, ¿qué cosa? su palabra, ¿ok? y que es su palabra, a ver, vamos a ver en hebreos, ya lo hemos visto, pero vamos a regresar, ahí mismo nos dice, hebreos 4.12, vamos a buscarle rapidito, hebreos 4.12, ¿qué nos dice? dice así, su palabra, ¿qué es? porque la palabra de Dios es, viva, y eficaz, o sea, cumple su cometido, cumple su función, y es, ¿qué dice? más cortante que toda, espada de dos filos, ¿ok? o sea, que nada más profundo, que nos va a hacer, ver la vida, la función de cada uno, que la palabra de Dios, y penetra, ¿hasta qué? hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y disierne los pensamientos, y las intenciones del corazón, es decir, que la palabra de Dios, cuando llega a tu vida, penetra a tu vida, va a entrar a tu organismo, ¿ok? por así decirlo, va a entrar a tu sistema nervioso, a tu sistema respiratorio, circulatorio, ¿ok? va a entrar en toda, en toda tu, en tu vida, y va a guiarte en la vida, y te va a decir, cómo actuar, qué decir, qué no decir, dónde ir, dónde no ir, qué hacer, qué no hacer, todo eso, la palabra de Dios, te va a instruir, para que seas, una mejor madre, para que seas, un mejor padre, para que seas, un mejor hijo, para que seas, un buen siervo, para que seamos, obedientes a su palabra, ¿ok? entonces, la palabra de Dios, es como, aquella medicina, que, que nos ayuda, vida, que, que, que nos corrige, que, nos alimenta, y que, y que cumple esa función, lo compara, la palabra de Dios, con la espada, ¿verdad? que penetra, la leche espiritual, ¿verdad? este, la lámpara, ¿no? que alumbra nuestro camino, hay diferentes comparaciones, que se le da a la palabra, porque es la que, verdaderamente, nos va a ayudar, en aquel momento, de crisis, en el día a día, también, si me están entendiendo, mis queridos hermanos, muy importante, entender esto, entonces, somos equipados, por medio de su, preciosa palabra, y esa misma palabra, también va a cumplir, ese cometido, en el segundo enciso, ahí abajo, de que, somos, edificados, y exhortados, por la palabra, de Dios, usted es edificado, la palabra de Dios, no es para destruir, la palabra de Dios, es para edificar, y Dios, al llamarlo, usted quiere edificarlo, edificar es, poner, una pieza sobre otra, la palabra de Dios, no se llama, que nuestras palabras, sean de edificación, ¿ya? y la misma palabra, es la que nos edifica, construye, sobre nosotros, un terreno seguro, sólido, que es en, en la roca, que es, Jesucristo, y también, nos exhorta, ¿ok? nos exhorta, no vaya a pensar, que es, exorcizar, ¿ok? que algunos, exhorta, me va a exorcizar, yo no quiero que me exhorta, no, tranquila hermano, tranquilo hermano, no es eso, exhortar, quiere decir, convencer, o animar a hacer algo, o hacer las cosas bien, para mejorar, es, a veces va a requerir, llamar la atención, pero en amor, y decir, hermano, hermano, mira esto, estoy pensando que, según la palabra de Dios, tenemos que cambiar, y el que es humilde, y el que sabe escuchar, va a decir, oh si, tiene razón, es para mi bien, y lo va a recibir bien, porque sabe que esa exhortación, es necesaria, va a saber escuchar, ¿ok? entonces la palabra de Dios, nos edifica y nos exhorta, esa es la función, que hace la palabra de Dios, por eso dicen el 22, os ruego hermanos, que soportéis, la palabra de exhortación, pues os he escrito, brevemente, no se me desanimen hermanos, no se me intimiden, no se me vayan, de la iglesia, porque escucharon algo, que de repente, les, no sé, les, hizo sentir, mal, la palabra de Dios, tiene una función, y es, es, eres espada, que penetra nuestro ser, y va a afirmarnos, en las cosas, que estamos haciendo bien, pero también, nos va a limpiar, de algunas cosas, que de repente, hay que remover, que no nos están ayudando, que podría ser, nuestra forma de hablar, que podría ser, lo que vemos, que podría ser, lo que pensamos, y nos comienza, a cambiar, nuestra forma, de actuar, y de hacer las cosas, de manera, que cada vez, que uno se alimenta, más de la palabra de Dios, mis hermanos, uno va a cambiar, crear su perspectiva, de ver la vida, porque la va a ver, como Dios la ve, según su palabra, ok, y entonces, los temores, las angustias, que se yo, tantas cosas, van a disiparse, porque vamos a descansar, en su palabra, y nos edifica, y nos exhorta, muy bien, seguimos, no solamente eso, sino también, al recibir su palabra, somos, estimulados, y animados, por otros, ok, siendo estimulados, y animados, por otros, versículos 23 al 24, vamos a ver, sabed que, está en libertad, nuestro hermano, Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros, saludad a todos, vuestros pastores, y a todos los santos, los de Italia, os saludan, que quiere decir esto, Timoteo, al parecer, estaba restringido, pero ahora es libre, ok, entonces, al recibir esta noticia, los hermanos, se alegran, porque han estado orando, por Timoteo, y ahora, de un momento a otro, les llega la noticia, que Timoteo es libre, ok, entonces, que bonito es dar testimonio, verdad que sí, los testimonios, no son para quedarnos, solo nosotros, sino en su momento apropiado, y en el orden correcto, hay que expresarlos, me están siguiendo, aquí tenemos un domingo, de testimonio, pero, puede haber otras opciones, también para testimoniar, lo que Dios ha hecho, nuestras vidas, para testificar, lo que Dios ha hecho, nuestras vidas, y saben una cosa, es importante, porque, puede ese testimonio, animar a otro hermano, y usted dice, no creo, mi vida es bien monótona, que les va a animar, no, 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 Dios le ha dado a usted, un testimonio de vida, muy importante, ok, y lo que usted ha vivido, lo que usted ha experimentado, si usted los pone, en las manos de Dios, Dios va a hacer algo especial, con eso, y a lo mejor, usted ha pasado, por cosas, que el hermano, que ya está en la esquina, también está pasando, y su testimonio, puede animarlo, reanimarlo nuevamente, a no perder su fe, a seguir hacia adelante, todo va a estar bien, confía en Dios, yo pasé por esta situación, y cuando pasé, fue un mundo, para mí fue muy difícil, pero mira, aquí estoy, bendito sea Dios, gloria a Dios, Dios me ha restaurado, Dios me ha salvado, Dios me ha guardado, y entonces, la persona que está ahí, escucha eso, y dice, eso, eso es muy similar, a lo que yo estoy viviendo ahorita, y dice, wow, y esa palabra, y hermanos, dice la persona, este versículo, me ayudó mucho, y entonces, la persona va y checa, en la Biblia, y se da cuenta, de que es así, por eso es importante, y aquí, está terminando la carta, diciéndoles, de esta gran noticia, que Timoteo, verdad, está en libertad, con el cual, si viniera pronto, iré a veros, y luego les dice, saludar a todos, vuestros pastores, porque no era un pastor, no eran tres pastores, eran muchos pastores, ok, y aquí, es importante, también, que podamos, nosotros, como iglesia, reconocer, que no somos los únicos, hay otros hermanos, ahí están los hermanos, de Huasco, están los hermanos, de Pleino, verdad, y si Dios lo permite, anótale ahí, el 12 de junio, sábado 12 de junio, vamos a tener un convivio, ahí en Sugar Grove, a partir de las tres de la tarde, compartiremos testimonios, alabanzas, y primero Dios será un tiempo muy bonito, ok, porque es bueno también, mirad cuán bueno, y cuán delicioso, es habitar los hermanos, juntos en armonía, dice la palabra de Dios, así que es una buena opción, también para convivir, compartir de una manera, sana, verdad, de una manera buena, entonces, tenemos que ser, animados, estimulados, la palabra de ahí, es estimulado, entre nosotros, usted conoce, palabra de Dios, usted ya conoce, un salmo, usted puede decir, ay hermana, quiero dedicarle, el salmo 27, quiero dedicarle, el salmo 23, quiero dedicarle, el salmo 8, el salmo 95, quiero dedicarle, algo a usted, porque siento que, me nace en el corazón, de decirle esto, Dios me ha mostrado esto, y hablamos, como dice la palabra, en cánticos, y salmos espirituales, entonces, es importante, el también, estimularnos, de esa forma, animarnos, como pueblo de Cristo, ok, estar ahí, orando unos por otros, ya, entonces, es muy importante, el poder compartir, desde luego, con palabra de Dios, con palabra de Dios, con vocabulario, de la palabra de Dios, y luego, vamos a ver, finalmente, el otro enciso, este enciso, ya para terminar, pero voy a aquí, extenderme un poquito más, porque es importante, y justo, el hermano, el hermano Ricky, hoy día, compartió un poquito de eso, porque por gracia, sois, salvos, por medio de la fe, y la gracia, es algo muy, importante, una palabrita corta, pero sumamente, importante, y poderosa, por eso, vamos a ver ahí, en ese último enciso, desplegando, de su gracia, como tenemos que desplegar, su gracia, como estilo de vida, o sea, está en nuestro ADN, es parte de nosotros, la desplegamos, donde quiera que vamos, vivimos por gracia, vivimos por gracia, entonces, vive en la gracia, confiado en tu Señor, ¿ya? Mañana, no sabemos que va a pasar, ¿verdad? Por ahí, uno ve la noticia, dice, hay que vamos a necesitar, este tipo de vacunas, hay que esto, hay que lo otro, hagamos lo que podemos, según podemos, pero no se descontrole, con todo esto, de la pandemia, confíe, 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 en Dios, actúe con prudencia, sí, según criterio, que Dios le va mostrando, sí, no juzguemos, al que hace esto, no hace esto, no, pero confiemos, 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 en Dios, actuemos, sí, porque Dios nos ha dado cabecita, para pensar, ¿verdad? Pero al final, confiemos también en Dios, vivamos el día a día, en su gracia, ok, no vivimos tampoco, del pasado, no, ay, si hubiera hecho esto, si tan solo, hubiera dicho, estas palabras, si tan solo, no, porque entonces, pues eres un esclavo, o del futuro, no sabes que te va a pasar, o del pasado, y el creyente vive, el momento, ok, el día a día, porque ya el pasado, está saldado, ¿no es cierto? Y el futuro, ya está en victoria, ¿verdad que sí hermanos? ¿verdad que sí hermanos? Confiamos así, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir en su gracia, como estilo de vida, y no solamente vivir en su gracia, sino también tenemos que, dar, de gracia, ok, ¿por qué les digo esto? Porque, justamente en el versículo 25, ya el último, el último versículo, ahí dice, la gracia sea, en todos vosotros, amén, y esa gracia, es la que tenemos que reflejar, cuando vemos en Mateo 18, nos dice la palabra de Dios, de gracia recibisteis, dad, de gracia, a ver, a usted le costó algo, venir a Jesucristo, hubo condiciones, hubo penalidades a pagar, morosidad, de repente, fue, fue un, un canje de algo, hubo un costo detrás de todo esto, un costo monetario, ¿verdad que no? ¿lo recibimos por qué? por gracia, porque por gracia, soy salvos, por medio, de la fe, y esto no es, de vosotros, o sea, no hiciste nada para recibirlo, pues es don, ¿de quién? de Dios, sigan, sigan, no por obras, ay, voy a hacer esto, para ganarme el cielo, no, 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 no por obras, para que nadie, se gloríe, sino, por amor, el Dios su vida, en la cruz, ¿por qué? porque le ama a usted, uy, le ama con un amor, así, a los brazos abiertos, y, y lo único que usted tiene que hacer, es creer, y seguirle, y ser obediente a él, buscarle a él, decirle, Señor, salva, como lo dijo Pedro, cuando se estaba hundiendo ahí, y el Señor extiende su mano, y hermanos, esa es la gracia del Señor, y de gracia también tenemos que dar, ay, pastor, pero esa persona ya me tiene hasta aquí, no entiende, no entiende, estoy cansada de él, estoy cansada de ella, pero tú recibiste de gracia, y dice en Mateo, nos dice en Mateo 10, 8, también tenemos que saber dar de gracia, hermanos, si nos ponemos a examinar, y ver, está hablando aquí de los pastores, no es cierto, en el inicio está hablando de los pastores humanos, si tenemos que ver, qué es lo que uno hizo, para recibir, de repente, el cariño de las personas, o de repente, un mejor trato, o mejor, no sé, alguna remuneración, algo, pues, no tendría, no tendría caso, uno sirve al Señor, por amor, por convicción, por lo que Dios ha puesto en tu vida, no por ser retribuido, ya, y el Señor quiere que confiemos en Él, con todos nuestros sentidos, y que podamos también decir, si, de repente, esta persona, no hizo lo que se le indicó, no fue obediente, es más, habló mal a mis espaldas, hizo de todo, pero igual que Dios lo bendiga, igual que Dios siga obrando, no le deseo el mal, de ninguna manera, porque esa no es mi función, como humano, más bien, cada vez que tenga oportunidad, y tenga que dar, de gracia, lo voy a hacer, según mis posibilidades, y empezando, desde luego, por casa, ok, pero, Dios no se equivoca, hermanos, a veces, el ser humano, piensa que Dios se equivocó, que de repente, Dios no, no lo miró, que lo sobrepasó, en su mirar, de repente, en muchas necesidades, pero no es así, cuando Dios está orando, es porque Él quiere hacer algo, aún mucho más especial, en nuestras vidas, y me recordaba, en estos días, el ejemplo, de Lázaro, verdad, cuando Marta y María, mandan el comunicado, para que Jesús venga, antes que Lázaro muera, y le dice, que el que amas, está enfermo, ven, y que hizo Jesús, no llegó, llegó cuando el hombre, ya había muerto, entonces Marta, si hubieras llegado, mi hermano no hubiera muerto, pero no es que, no es que el Señor, no le interesaba a Lázaro, porque de hecho, lo amaba, no es que el Señor, no le interesaba a María, no es que no le interesaba a Marta, sino que el Señor, estaba haciendo una obra, más grande, y no que era cuestión de tiempo, porque díganme ustedes, que tiene más impacto, una persona que se sane, o una persona que sea resucitada, entre los muertos, y el Señor, tenía su tiempo, para todo, y con esa enseñanza, nos da a entender, y nos dice, yo soy la resurrección, y la vida, o sea, que hay un doble impacto, bueno, por un lado, su familiar Lázaro, pero por otro lado, la enseñanza, de que Él es, la resurrección, y la vida, y que algún momento, Lázaro, quien quiera, seguirle a Él, también podía, de esa manera, resucitar, porque Él tiene, las llaves de la vida, de la muerte, Él es el que se encarga, de hacer esos milagros, se dan cuenta mis hermanos, entonces, ¿por qué lo hace el Señor? por amor, por su gracia, y porque nosotros, también tenemos que pensar, en los demás, igual, porque dice ahí, de gracia recibiste, dad, de gracia, por eso ahí, termina diciendo, la gracia, sea con todos vosotros, amén, y así termina, el libro de Hebreos, nos ha llevado, a ver que Jesús, es superior a los ángeles, nos ha llevado, a ver que Jesús, es superior a Moisés, nos ha llevado, a ver que es, superior a los sacerdotes, de aquel entonces, a los sacrificios, de aquel entonces, nos ha llevado, a ver a Jesús, como aquel, gran, sumo sacerdote, salvador, que su sangre preciosa, fue la que nos rescato, en un nuevo pacto, un pacto, que no está, hecho en condiciones, como ya les dije, sino por su gracia, y su amor, y la invitación, está ahí, la invitación, está siempre ahí, quieres venir a Jesús, ven, sígueme, dice él, acércate a él, ok, así que terminamos, de esa manera, con hebreos, y quiero animarles, hermanos, a que podamos, caminar bajo su gracia, confiados en él, y si usted, todavía no conoce, de Jesucristo, y quiere conocerlo, como su señor, y salvador, yo le hago, la invitación, para que, de ahora en adelante, usted camine, con él, para que no sea, en sus conocimientos, o en sus buenas, intenciones, sino que sea, de corazón puro, y camine, confiando, en su, en el gran pastor, en el buen pastor, que él, ministre su vida, que Dios, use a los siervos, en este tiempo, si, para usted tener, de pronto, más de un, un pastor terrenal, pero sobre todo, siempre, siguiéndole, a él, amén hermanos, amén, vamos entonces, a orar, ahí donde está usted, quiero también, hacer la invitación, si usted quiere, recibir a su, a su pastor, ahora que quiere, tratar con usted, el buen pastor, nuestro señor, Jesucristo, hágalo en esta tarde, amado Dios, gracias te damos, porque tú eres bueno, y gracias te damos, señor también, porque tú diste tu vida, en el libro de hebreos, hemos visto, como tú eres, el sacrificio perfecto, aquel cordero, sin mancha, donde no hay nada, ni nadie señor, que se pueda igualar, ni siquiera asemejar, tú eres el gran pastor, y Padre Santo, venimos a ti, para que, seas tú, orientándonos, y guiándonos, en nuestra vida, y si en esta tarde, de pronto, hay alguien, dentro de las personas, que nos visita, que todavía, no ha hecho esa decisión, de fe, Padre yo te ruego, que tú muevas su corazón, toques su vida, para que él o ella, puedan acercarse a ti, y si eres tú, haz esta oración, señor Jesús, te ruego, de que seas tú, ese mi buen pastor, mi señor, y mi salvador, que reine, y guíe mi vida, me arrepiento, de todos mis pecados, y mis formas humanas, de querer hacer las cosas, en mi desesperación, he hecho mucho daño, pero ahora señor, ayúdame a descansar, y a depender de ti, seas tú, mi buen, mi gran pastor, gracias, gracias señor, gracias padre amado, y rogamos que también, cada uno de tus hijos, aquí presentes, nos recuerde señor, de tu obrar, en nuestras vidas, constantemente, ilumínanos, guíanos, con tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, 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 aprendimos, ya al final, que, como dice la palabra, que, por gracia hemos recibido, vamos a dar por gracia también, amén, quien rompe el poder del pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria el rey de majestad conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas el rey de gloria, el rey de majestad oh gracias sublime es perfecto es su amor tomaste mi lugar cargaste tú mi cruz tu vida viste ahí y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí pusiste en orden todo el caos nos adoptaste como tus hijos el rey de gloria, el rey de majestad el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza el rey de gloria, el rey de majestad oh gracias sublime es perfecto es su amor perfecto es su amor tomaste mi lugar cargaste tú mi cruz tu vida viste ahí y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí digno es el rey de gloria, el rey de los Todo es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, oh, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Amén. 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 en el mes de junio esté viajando a Piedras Negras a visitar ahí la frontera, pero va a haber muchos viajes, yo nada más estoy yendo, a lo mejor me acompaña alguien, no lo sé, pero hay otros grupos que van a ir a diferentes lugares y todo con el fin de ayudar. También me están pidiendo voluntarios y a partir de la semana del 23, 24, ya va a estar abierto para ir y acomodar las ropitas por tallas, lo que esté un poquito muy usadito, de repente lo van a separar, solamente lo más presentable va a estar ahí. Entonces, hermanos son bienvenidas, y me dijeron a ver si alguien del camino se anima a venir, así que ya sea para ayudar, ya sea para comprar, ya sea para compartir la palabra de Dios, porque ahí también viene mucha comunidad hispana, es una oportunidad, así que les animo, su servidor va a estar ahí el 28, 29 y a lo mejor un día antes también me dé una vuelta. Mari no ha podido venir, pero pueden coordinar con ella o con su servidor para poder entonces ver algún detalle ahí. Y también a partir de la semana que viene, ya vamos a empezar a registrarnos para la escuela bíblica de vacaciones, a partir de la semana, y lo puede hacer usted por medio de nuestra hermana Miquela, para saber cuántos niños vamos a tener en la escuela bíblica de vacaciones que empieza el 28 de junio. Así que queremos registrarnos. Esta vez la escuelita va a ser en la tarde, a diferencia de otras veces que es en la mañana, y es toda la semana, se les da una clase a los niños, juegan, tienen su snack, y también van a proporcionar comida para los adultos. Por eso es importante también saber cuántas personas vienen y no tener dificultades después. Por eso queremos saber cuántos son los que van a venir. Cualquier persona puede venir, conocido de ustedes, y se puede registrar con la hermana Miquela a partir del próximo domingo. Y este miércoles tenemos la clase de membresía. Usted puede venir, no quiere decir que porque viene ya automáticamente, usted puede pensarlo, hablarlo, para poder también involucrarnos más y conocer un poquito más de nuestra iglesia Village Bible Church en este campus que se llama El Camino. Entonces, hay hermanos que todavía no son miembros, entonces es una invitación, no tiene que hacerlo, pero sí, es importante saber lo que la iglesia enseña, ¿verdad?, cómo está conformada, todo eso, y hacer sus preguntas. Así que este miércoles también vamos a aprovechar para hacerlo. Y de ahí otra vez empezamos con nuestras clases de evangelismo y discipulado. Y finalmente, si Dios lo permite, en junio estaríamos empezando con nuestras clases de los jóvenes, que también va a ser el miércoles. Entonces, van a estar los niños, los adultos, pero ahora también vamos a tener a los jovencitos del middle school y del high school, todos los miércoles a partir del mes segundo miércoles de junio. Entonces, su servidor está ahí haciendo un grupito para poder trabajar con ellos. Y los jóvenes adultos, primero Dios, también van a tener su clase, pero va a ser una vez por mes, el segundo domingo después del servicio. Para más información, hable con Aníbal, él nos va a estar ayudando ahí también. Muy bien, entonces, mis hermanos, eso es todo lo que quiero mencionarles. Entonces, no se olvide de estar orando, orando mucho en estos días por los hermanos que están un poquito delicados de salud. Por ahí hoy en día me llegaron unos mensajes. Vamos a orar que Dios se encargue de su salud y seguir adelante para gloria y honra de su nombre. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tus cuidados y por tu amor. Y Padre Santo, te pedimos que nos lleves ahora con bien, que tú nos guardes, Señor, en el trayecto, que tú nos guíes en esta semana y nos bendigas con nuestras labores, en los estudios de nuestros niños, en todo lo que tengamos que hacer, Señor. Tú guíanos, Padre. Que todo lo que hagamos sea, Señor, en tu amor, Padre, y dando de gracia como hemos aprendido hoy día, Señor. Gracias por tu ministración pastoral, que tú eres, Señor, el mismo ayer, hoy y siempre, el buen pastor. Señor, te rogamos que sigas guiando nuestras vidas y ayudándonos en este mes de junio a ser servidores, Padre, que podamos servir con amor y agrado. Gracias, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga, 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 Dios me los bendiga